Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar El santo de la quebrada a mi hogar llegará Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar El santo de la quebrada a mi hogar entrará Es consuelo a estos hijos que he sufrido el rigor San Lorenzo antiguo frío y te lo clavo con fervor Este tiempo San Lorenzo Dios nos quiere dar lección Que viviremos alemanos compartiendo a mi generación Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar El santo de la quebrada a mi hogar entrará Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará El santo de la quebrada a mi hogar entrará Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar, que el santo de la quebrada a mi hogar entrará. Mi casa he preparado para tu fiesta celebrar, que el santo de la quebrada a mi hogar entrará. Misa Oración por los Pueblos Andinos Esta misa es la primera que se celebra comenzando la semana de fiesta de San Lorenzo. Ello se hace por la importancia que tienen los pueblos andinos dentro del contexto de la fiesta. San Lorenzo es el patrono de la parroquia de Tarapacá, la cual se compone de nueve comunidades andinas. Además se extiende el cariño por nuestro santo patrón por todos los valles y quebradas de nuestra región. Debemos rezar por los hombres y mujeres que trabajan estas tierras. La fiesta contiene mucho de la tradición festiva ancestral de los pueblos. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Sean todos bienvenidos a esta celebración. Hoy domingo, Día del Señor, nos reunimos para celebrar y rezar por los pueblos andinos. La pandemia del COVID-19 nos ha llevado a celebrar la Eucaristía de un modo especial, desde nuestros hogares, que se ha transformado en un santuario para recibir y celebrar junto a la familia a nuestro santo patrono, San Lorenzo de Tarapacá. Rezaremos pidiendo por todas las familias, por el fruto del trabajo de nuestra Madre Tierra, por todos quienes están sufriendo a consecuencia de la pandemia. Además, tendremos presente en la oración a nuestros hermanos ya fallecidos, familiares, antepasados y ancestros que nos han precedido al encuentro del Padre. El Evangelio de hoy nos relata el milagro de la multiplicación de los panes, donde se nos muestra que Jesús es el banquete de la vida. Él mismo nos invita a nosotros, hoy en día, a hacer el milagro de la multiplicación de los panes, al modo de San Lorenzo, diácono y mártir, viviendo la solidaridad y caridad con aquellos que más lo necesitan. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Líbrame, Dios mío, Señor, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, la pureza del corazón es importante para llegar a la plenitud de la vida. Por ello, es necesario pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, y lo hacemos cantando. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. No, ya te quito y pasan Amén. Amén. Hermanas y hermanos, los invito a escuchar atentamente las palabras de la Sagrada Escritura, las cuales nos invitan a vivir el mandato del amor y la caridad, testimoniando que la generosidad es parte del reino de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta, y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso, y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos culmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros de la espada. Pero en todo esto, obtenemos una amplia victoria, gracias a Aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El relato del Evangelio, el milagro de la multiplicación de los panes, nos invita a ser generosos con lo que el Señor nos regala. Aclamamos el Santo Evangelio, cantando el Aleluya. Aclamamos el Santo Evangelio, cantando el Aleluya, cantando el Aleluya. Aclamamos el Santo Evangelio, cantando el Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, Este lugar es un desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y, con los pedazos que sobraron, se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanos y hermanas, nos convoca la alegría, en primer lugar, de celebrar como una sola familia nuestra fe en esta misa dominical. Y también nos convoca la alegría de unirnos en la oración por todos los pueblos andinos, especialmente por los pueblos de la Quebrada Baja de Tarapacá y sus alrededores. Hoy día, en este contexto de la fiesta de San Lorenzo, hemos querido unirnos en esta oración, pidiendo por cada uno de ustedes, hombres y mujeres de esfuerzo y de trabajo del campo de La Pampa. Queridos hermanos y hermanas, el texto del Evangelio de hoy es este texto que también nos ha acompañado y nos sigue acompañando durante todos estos días de fiesta que le hemos llamado un modo especial de celebrar a nuestro Santo Patrono. Es el texto motivador para hacer esta fiesta con un sentido profundo de nuestra vida de fe, que es la multiplicación de los panes. Este milagro que realiza Jesús, ante la situación apremiante de alimentar a una muchedumbre, ante la preocupación y la no respuesta de los discípulos de ver la solución de alimentar a sus hermanos, Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y a esta propuesta, uno de sus discípulos le dice, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. ¿Cómo vamos a alimentar a esta muchedumbre? Jesús pide que le traigan esos cinco panes y esos dos peces, y dice el texto del Evangelio que elevando sus ojos al cielo, hace la oración de bendición y luego entrega a sus discípulos el encargo de repartir todo el alimento a toda aquella muchedumbre. Pero hay un gesto muy importante, los hace sentarse, ponerse cómodos para recibir esta ayuda, este alimento que era necesario en ese momento. Y relata el Evangelio que se repartió, comieron todo y sobró. Y sobró tanto que tuvieron que juntarlo lo que había sobrado, no botarlo, sino que juntarlo y guardarlo en canastos. Queridos hermanos y hermanas, en este texto del Evangelio, en este milagro, se reconoce el milagro de la solidaridad, el milagro del compartir a pesar de tener poco. Ustedes, hombres y mujeres del campo, hombres y mujeres que trabajan la tierra, saben del milagro del compartir. Porque ustedes nos dan muchos ejemplos de solidaridad en ayudar a cultivar la tierra, en compartir la cosecha, en compartir el pan. ¿Cuántas veces ustedes hacen un pan y lo comparten con el vecino, la vecina? Porque sabemos que es una, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios el tener el pan en nuestros hogares. Hoy día, nosotros vemos este altar adornado con lo que son las cosechas de nuestros campos, con los frutos de nuestros campos, que ellos, por supuesto, han sido posibles gracias al esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes. y con la bendición del agua, la bendición de la buena tierra que el Señor nos regala. El Señor es generoso con nosotros y Él nos invita también a través del texto del Evangelio a que nosotros también vivamos la generosidad y cómo se vive, compartiendo. La abundancia está en el compartir y tengamos la certeza de que siempre habrá de más, habrá mucho cuando uno es capaz de vivir con lo que tiene, no solamente pensando en sí mismo, sino que pensando en el bien común. Queridos hermanos y hermanas, este milagro de la multiplicación de los panes nos sirva a nosotros también para hacer nuestra vida comunitaria, para hacer nuestra vida de familia, para hacer nuestra vida vecinal. Y hemos querido tomar como texto referente para celebrar estos días de fiesta de San Lorenzo precisamente este Evangelio porque nosotros creemos que San Lorenzo hizo suya estas palabras de Jesucristo. Denles ustedes de comer porque el sentido del servicio en la fe y el servicio en la pastoral de San Lorenzo fue el compartir y compartir con aquellos que eran los pobres y los más necesitados de aquel entonces, de los que no tenían nada. Él hacía el milagro de sacar de donde cualquier persona a lo mejor nos imaginaba que ahí podía, desde ahí se podía compartir y multiplicar con muchos y saciar el hambre de tantos. San Lorenzo fue un preocupado de llevar o de hacer realidad las palabras de este Evangelio. Denles ustedes de comer. ¿Cuántas veces San Lorenzo también habrá hecho esta oración de bendición y multiplicar el pan para que todos comieran hasta saciarse? Eso es lo que también San Lorenzo en estos días que estamos viviendo esta fiesta en esta forma tan especial desde nuestros hogares nos invita a que compartamos, vivamos el sentido solidario de esta fiesta compartiendo en la caridad con aquellos que más necesitan. Y tengamos la certeza queridos hermanos y hermanas, hombres y mujeres del campo, trabajadores de la tierra, que el Señor siempre nos va a dar en abundancia. Pedimos entonces en esta Eucaristía queridos hermanos y hermanas que el Señor nos bendiga en primer lugar con el don de la fe, que creamos, que podamos creer en los milagros y que la intercesión de San Lorenzo a nosotros nos ayude también a vivir y a compartir lo que el Señor cada día nos regala y ojalá le pedimos al Señor que también nunca falte el pan en la mesa de nuestros hogares y en la mesa de todas las familias. Sea Dios el honor y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, Jesús nos dijo que si pedimos se nos dará. Presentemos al Señor nuestras súplicas por las necesidades de nuestros pueblos y familias, con la certeza de que Dios nos escuchará. la iglesia para que continúe su labor evangelizadora en el mundo y que siga recordando incansablemente a los fieles la supremacía de los valores espirituales por sobre los materiales. Robemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Por nuestros pueblos, niños, jóvenes y adultos, para que el Señor siempre nos proteja y nos conduzca por los caminos de la redención. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Por los hermanos y hermanas que ejercen cargo de conducción en nuestros pueblos, para que estén siempre atentos en gestionar y solucionar los problemas urgentes de la comunidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Por nuestros abuelos y abuelas, para que el Señor les recompense toda su entrega y sacrificio por legarnos lo más bello de nuestras tradiciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Por todos los recursos naturales que el Señor nos regala, por el agua, la tierra, el aire, para que sepamos respetarlos y cuidarlos como parte de la creación de Dios y como bien común que nos pertenece a todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Pongamos en la presencia del Señor a todos los que estamos sufriendo en nuestros pueblos y en las ciudades producto de esta pandemia, por todos los que se encuentran enfermos y sus familias, por los que han quedado sin trabajo, para que a todos el Señor nos dé la fortaleza, el consuelo y la esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Padre bueno, recibe todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos en este altar pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que se convertirán para nosotros en alimentación de salvación. Junto a ellos, presentamos los frutos de las cosechas del milagro de nuestra madre tierra, agradeciendo a Dios todos los bienes que nos regala. Amén. Negra es la uva, largó el camino, duro el trabajo, rojo es el vino, campo chileno, trigo amarillo, manos que hacen pan. Aceptamos, recíbanos, y damos tu cuerpo y tu sangre. Aceptamos, recíbanos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino, manos agrestes, rostros cansados, trabajos del campesino. Aceptamos, recíbanos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Aceptamos, recíbanos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Aceptamos, oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance de gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bendito sea Señor. santo es el que viene en el nombre del Señor, santo es su nombre y a los hombres y a los hombres les da paz. Hosana en el cielo y en la tierra la paz. Hosana en el cielo y en la tierra la paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Amén. Jesús presente en medio de nosotros, en su cuerpo y en su sangre, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Guillermo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, también de nuestros hermanos que se durmiera la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por el descanso eterno de nuestros familiares, parientes y amigos ya fallecidos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de participar de este banquete fraterno, nos vamos a dirigir al Padre Dios, pidiéndole que también nosotros podamos vivir el milagro de la abundancia en el compartir en la caridad y el amor fraterno. Y lo hacemos rezando todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahí, desde nuestros hogares podemos darnos un gran abrazo de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz en la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de pavas. Somos hijos del Creador, bondeados por su amor, si seguimos la verdad, buscaremos un mundo de paz. paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz en la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. y el mundo de paz ¡Gracias por ver el video! Cordero, Hijo de Dios, bendícenos con tu amor, danos la paz de tu alma que aleja nuestro dolor. Cordero, Hijo de Dios, bendícenos con tu amor, danos la paz de tu alma que aleja nuestro dolor. Este es el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Llegamos al momento donde Jesús, nuestro Redentor, se nos ofrece como alimento para fortalecer nuestra fe y animarnos en nuestro caminar. Sabemos que por las circunstancias que estamos viviendo no podemos recibir su cuerpo y su sangre. Por esta razón, los invito a hacer la comunión espiritual con estas palabras. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, haz que siempre me alimente con tu palabra, que es alimento de vida eterna. No permitas que jamás me aparte de ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres, tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes, tan solo redes, en mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Dice el Señor, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a impartir la bendición solemne en este día de fiesta, en este día domingo, día de resurrección, en que hemos rezado por cada uno de ustedes, hermanas y hermanos de los pueblos andinos de nuestra región. Vamos a decir a cada invocación, amén. Dios, nuestro Padre, nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del día domingo, teniendo presente también la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Amén. Los bendiga, proteja y confirma en su paz. Amén. Cristo, el Señor, que ha manifestado en San Lorenzo la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Lorenzo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar en nombre de la Santísima Virgen María, nuestra Madre de la Candelaria, pidiéndole a ella que también, como buena madre, proteja a todos los hombres y mujeres que trabajan labrando la tierra, produciendo la hortaliza necesaria que necesitamos en cada día en nuestra mesa. que les bendiga con la buena semilla, que la Virgen también interceda para que tengamos el agua necesaria para nuestros campos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos en nombre de nuestro Santo Patrono, San Lorenzo, pidiéndole a él que también, nos acompañe, e interceda, por las necesidades e intenciones, de todas las familias de nuestro campo. Señor Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio, y alcanzó la gloria en el martirio. Concédenos por su intercesión, amar lo que él amó, y practicar sinceramente lo que nos enseñó. Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo, en la fiesta de tu diácono, San Lorenzo, que sea para nosotros, prenda de salvación. Amén. Gloria a ti, San Lorenzo, milagroso, de tarapa, capacón y protector, alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor, alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor, San Lorenzo, con tu vida proclamas, el camino que debemos de seguir, santo mártir quemado por las llamas, que tu fe no lograron abatir, más que también nosotros nos llevemos, en las llamas de la tu fraternidad, y que unos a otros nos amemos, hoy y siempre hasta la eternidad. Gloria a ti, San Lorenzo, milagroso, de tarapa, capacón y protector, alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor, alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor, hermanos, ahí en nuestros hogares, podemos quedarnos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! Desde el mar a la quebrada, con el alma y devoción, le cantamos San Lorenzo, amigo de mi corazón. Desde el mar a la quebrada, con el alma y devoción, le cantamos San Lorenzo, amigo de mi corazón. Canto para ti, San Lorenzo, no hay riego con mi danza y mi dolor, eres el amigo.